¿Dónde vamos? Estábamos cambiando de estrategia porque antes íbamos al estadio, pero ahora van de nudo. ¿Al estadio? ¿Van ahí? No, ahora no. Vamos bomberos. Bueno, acá. Ahí, ahí. ¡Dios hombre! La Paz La Paz La Paz Se deja Está arriba Tiene uno acá al lado mío. ¡Encontro de tiempo aquí! ¡Encontro de tiempo aquí! ¡Encontro de tiempo aquí! Localizamos una caja de suministros. Asegura la posición. Hostiles entrando al área. ¡Casa al enemigo! Ahí está pasando uno. ¡Oh! Objetivo actualizado. A la siguiente ubicación. ¿Qué? ¡Opadre! Siguiente objetivo localizado. UAB enemigo arriba. Contrato cumplido. Todas las cajas de suministros localizadas. Hostiles en el área. El equipo enemigo está rastreando tu ubicación. Marqué un contrato de carroñero. Localizamos una caja de suministros. Asegura la posición. ¿Qué pasa? Te ha acercado un poco. Me acerqué un poco al edificio y me rompi las piernas. Muy bien, te tengo. Salté, apreté el paracaídas y como que no tiene lugar ahora como para abrir. Bueno, a mí me pasó lo mismo. Siguiente objetivo localizado. Vamos a ver esa chapa. Vamos a ver esa chapa. Vamos a ver esa chapa. ¿Cómo dice para ahí el del pueblo? No da para ir el del pueblo. Tengo movimiento aquí. Ojo con la amenaza de Islas Malvinas. Los helicópteros son los helicópteros. Los helicópteros son los helicópteros. Toma la caja. Toma la caja. Plata. Toma, toma, toma. No, no, pero ahí... ¿Quién tenía la caja? Va a comprar la caja. Yo lo bajo, lo bajo con el... Helicóptero enemigo. Lo bajo con el... Helicóptero enemigo. ¿Dónde lo tiro? Ahí no me ha tirado, ahí no me ha tirado. Entrega de armamento. Se dirige hacia allá. ¿Dónde se va? ¿Dónde es mencionado? Aquí va la comisión de Islas Malvinas. Le bajé, le bajé, le bajé. Trae, trae, tranquilo, tranquilo. A la posición. Caja, munición de acá. Se acabó el tiempo. Objetivo fallido. Tengo un objetivo aquí. Tengo un objetivo aquí. Tengo un objetivo aquí. Le bajé, le bajé. Tengo uno que adentro, adentro. Acá atrás, acá atrás, acá atrás, acá atrás. Concha la lola, boludo. Objetivo a la vista. Juntos regalados. Salí, boludo. Uno adentro y el otro afuera en el colectivo. Ah, boludo. Pelea para poder redesplegarte. Ellos están listos para pelear. Tus hijos, reparte. Tengo un objetivo aquí. ¿Dónde hay otro? ¿Dónde hay otro? ¿Dónde hay otro? ¿Dónde hay otro? ¡Y vamos! ¡Vamos! 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 ¡Buenos! ¡Vamos! ¿Vamos! Aquí hay una gente. Está ahí la... Tu compañero fue enviado al flag. Peleará por una oportunidad de redesplegarse. Tu compañero perdió la medida. Ahora volverá a la base. Qué odio, qué odio, qué odio, qué odio. Tu compañero listo para redesplegarse. Manda la gula, manda la gula. Casi le maté al otro. Me falta uno. Me falta uno. Se cayó con... Me coordinamos una, boludo. Ya, el del duelo. Ya, el del duelo, mató, boludo. Ya, si va, le revió al otro. Ya, si va, le revió al otro. Ahí están los dos, boludo, ¿no? Regalados. No, están tres. Están tres, boludo. No son dos. Están tres, que va a crear. Pero qué pasó ahí, che? Eh, pasa mejor y nada, boludo. Yo basqué a dos, boludo. Yo basqué a dos, boludo. Los dos tirados y quedaba uno solo. Ahora sale cuatro mil, viste. No sé quién de ustedes tenía más plata, eh. Sí, va a revivir. Mira ahí. Mira, mira, mira. Ahí reanimó a dos. Mirá, a dos, a dos. Ahí. Sí. Cuatro sale ahora. Sí, pero con 1500 era mucho, boludo. Ah, punto. Fue metido acá. Lo revivimos. Dos mil dos. Me siento. Marqué un contrato de carrera de abastecimiento. Estos putos ya me han matado, boludo. Están 200. Estás perdiendo terreno. Estamos todos. Comenlo. El tiempo corre, al objetivo. Comprate placa. Esperá. Dale, jodime una cosa para la placa. Vémoslo. Ahí hay gente. Se volvieron. El. En la caja no hay. Marquını. No hay quien parte más viene desde hace... Ahora hay gente, está en una china de rincas a vuestra, No hay. Ahí se coló con el mire. Hoy ven. Estamos en un problema. En la caja no hay aquí. Kem monopoly, por supuesto. del mismo grupo ahí se fueron igual eh voy a buscar la caja toma 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 estoy en la caja tengo todo ya tengo todo están si si pero están arriba en el techo si por ahí hombre no estaría faltando dame tu plata que compro una caja de bala agarraba mi río o toma compro una caja de bala en marcha bala si o hay bala si están arriba están arriba voy a intentar ir por el hay marques naranja que compro que compro que compro que compro que compro que compro tienen bala ustedes yo no tengo bala yo no tengo bala comprad caja bala ahí se tiró uno lo veo allá dos se tiraron para allá para ahí se tiraron dos tomen uab uab enemigo arriba yo estoy lleno privado che caja de bala acá entendido eso servirá vamos a subir a este edificio avanzando hacia allá en movimiento si como azul azul al azul al azul al banco al pueblo vamos nomás tenemos que venir acá contacto contacto marcha equipo hey gente no se rompen las piernas solo no se ahora parece que te acercas mucho a armadura joker no ten camino ah mira ahora cae un juggernaut che compren chapa boludo yo compre yo compre yo no tengo nada de chapa boludo y dale la otra plata no le falta le falta tomá jose la chapa zona segura reubicada que bronca ¿tenes chapa jose? no no revisare por aquí si yo no tengo chapa boludo si se están yendo no estamos viste no coordinamos boludo ni moro boludo no se que siquiera se va madre que se puede agarrar esta eh la lupa la mira esta bueno esta ya adelante la identificación positiva del objetivo de la recompensa eliminalo esta cerca de del juggernaut que es juggernaut que es eso? si cae un juggernaut ahora durante la partida si se tira un juggernaut viste? como para... hay una chapa luego el objetivo de la recompensa cañón bien hecho ahi tenemos aca para comprar a Kun veni donde? ahi a dogtown una lupa agarra una lupa de pasada no 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 suministros localizaba contrato de carroñero marcado UAV aliado arriba contrato de carroñero marcado el gas esta aproximando se fueron todos para el churro UAV enemigo arriba localizamos una caja de suministros asegura la posicion aparte tengo un gotecito de chapa no 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 jokernut enemigo tengo 2 más tomate hoy oh ya está 4 UAB enemigo arriba Siguiente objetivo localizado Siguiente objetivo localizado Siguiente objetivo localizado cuantas chapas tenemos Kuchu Kuchu tirame tu plata que me compro una autorreinvacion boludo toma ahi tenemos plata dejale la plata asi se compran cómprense el kit UAV yo me ha comprado un ataque de racimo para el yugarnamu si es que llega hasta cerca de nosotros viste vamos con monodon aparte ahorita UAV voy a comprar un ataque de racimo yo compro un ataque de racimo yo compro un ataque de racimo compraba un UAV un UAV list UAV vamos vamos avanzando hacia alla si aca no hay linga para subir si aca mira aca bueno hay que tenemos que ir alla para el parque para alla viste entre estos dos carros vamos a cerrar la zona de suministros localizada juggernaut enemigo y ahora para que pusieron estas lingas si para que no acampen tantos de dific mataron a un juggernaut para vos subir por el de por la linga juggernaut enemigo para vos subir por la linga en caso de que esta viste podemos subir uno para la jalera el otro por el ascensor y el otro por la linga marqué uno avanzando hacia alla marqué un contrato de reconocimiento voy a buscar contratos lo mataron a Shio gas acercandose vea la nueva zona segura tengo un objetivo aqui objetivo actualizado asegura la posicion vamos a los bomberos hayan naranja de gente cambiando de posicion tengo un objetivo aqui vengo hayan no hayan 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 por aquí y vamos entendido ¡Veículo enemigo! ¡Caso acercándose! ¡Voy para allá! ¡Cancélalo! ¡Veículo enemigo! ¡Habatido! ¡Habatido uno de camión! ¡Uno de camión abatido! ¡Lo están curando! ¡Lo están curando! ¡Lo curalo! ¡Enemigo avistado! ¡Contrato cumplido! ¡Información de reconocimiento asegurado! ¡Habatido enemigo! ¡Marqué un contrato de recompensa! ¡Objetivo aquí! ¡Caja de suministros localizada! ¡Avanza y asegúrala! ¿Vamos en el camión? ¡Eh! ¿Vamos en el camión del centro? ¿En el centro de la zona? ¿O no? ¿O vamos tranqui? Vamos tranqui, ¿no? Se lo pasa que tenemos mucho campo para recorrer ¡Eh! ¡Buena idea! ¡Buena idea! ¡Vamos por la izquierda! ¡Tengo movimiento aquí! ¡Tengo movimiento aquí! ¡Ahí tengo que cierre! ¡Tienes que cierre tranqui y ya tiene el UAV y lo mandamos! ¡Tengo movimiento aquí! ¡Pero ya sabemos dónde cierra la zona! ¡Cierra de cerca de ese carro! ¡Estación de suministros localizada! ¿Vos te decía ir en el camión? ¡Vamos por la izquierda! ¡Vamos por la izquierda! ¡Vamos por la izquierda! ¡UAB enemigo arriba! ¡Izquierda! ¡Cambiando de posición! ¿Tengo que ver con el morado yo? ¡Ah! ¡El Jogger no! ¡Ese boludo! ¡Sí! ¡El que está disparando! ¡Tiene una entrega de armamento en camino! ¡Tengo movimiento aquí! ¡Está el compañero ahí! ¡Están los dos compañeros! ¡Ahí va! ¡Pero esos cayeron recién de alguna! ¡Enemigo avisado! ¡Ya! Si nos los matamos ahora... ¡Ehh! ¡Uno caído! ¡Muerto! ¡UAB enemigo arriba! ¡Lo mataron! ¡Está caliente! ¡Todavía! ¡Ah! ¿Qué está más? ¡Está recado! ¡El CAS está avanzando! ¡UAB aliado arriba! ¡Iniciando búsqueda! ¡Cóntamente voy a poner más! ¡Por la izquierda! ¡Vamos todos por la izquierda! ¡No hay nadie! ¡Aquí Pinder también! ¡Ataque de racismo aliado en camino! ¡Aquí da uno! ¡Aquí da uno! ¡Ataque de racismo aliado en camino! ¡Eliminado! ¡Estás entre los diez mejores! ¡Bien hecho! ¡Aca hay chaleco! ¡UAB enemigo arriba! ¡Ca hay más chapa! ¡Ahí hay blindaje! ¡Caja blindaje! ¡Me abatieron acá! ¡Están atrás del...! ¡El contrato incumplido! ¡Perdiste el objetivo! ¡Están atrás del...! ¡Atrás ahí! ¡Ahí atrás! ¡Naranja! ¡¿Dónde voy yo?! ¡Ahí sí sí sí! ¡Ahí enfrente! ¡Aguante! ¡Visteando la vuelta! ¡Visteando la vuelta! ¡Visteando la vuelta! ¡No va a quedar! ¡Aa lo he caído! ¡Aca estoy yo! ¡Caja acercándose! ¡Ve a la nueva zona segura! ¡Está roto! ¡Bien! 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 ¡Estoy acá! ¡Estoy acá! ¡Me compro otro kit! ¡Me compro otro kit! ¡Me mataron! ¡Ale, dale! ¡Compra ese kit! ¡Lo que gastaron! ¡Chapa! 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 ¡Ca hay chapa cantidad! ¡Ataque de precisión! ¡Caja de municiones! ¡Tengo movimiento aquí! ¡Ahí hay blindaje! ¡Un ataque! ¡Marca un ataque! ¡Y yo lo! ¡Ataque de racismo! ¡Eh! ¡Quedan dos! ¡Quedan dos nomás! ¡Quedan dos! ¡Quedan dos nomás! ¡Quedan dos! ¡Dos solitos quedan! ¿Tiene que venir hacia nosotros o no sé? ¡Ojo! ¡Tenés por acá abajo! ¡Tanés! ¡Yo miro hacia allá! ¡Yo miro al celeste! ¡Yo miro al celeste! ¡Ustedes miren para atrás! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Ahí el nivel deor! ¡Objetivo aquí! ¡Qué lindo! ¡Me dieron! ¡Está afloyado uno! ¡Quedas entre los cinco! ¡Ataque! 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 ¡Cierto! Bien, 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 Shikore Qué tenso, ¿no? Pero rápido Fue rápida, ¿no? Fue rápida, parecido Fue rápida, porque el jugar no se lleva a mucha gente, ¿viste? Igual, en esto hay que destacar esa jugada de retirada del grupito ese que me estaba acasando Se retiró juntó plata para revivir y ahí empezó a dar esa vuelta a las cosas No, no lo agrandé al uruguayo, no lo agrandé porque aquí no le para nada, no lo digo Bueno, bueno, si él hubiera insultado a esto, me lo tomo y capaz que perdía No, se tiró para atrás Bueno, vamos a decir que fue un poquito gracias, morodón Un poquito No, no sé Así que, buena, buena No levanta nadie ese dolor uruguayo No, pero hay que aprovechar ahora que está Callado Mirá, boludo, el daño que hizo Mirá todo así Oh, miráte lo que mató, boludo Oh, mirá los puntos que hizo No, no